El arquitecto Santiago Calatrava ha denunciado a Izquierda Unida por haber creado una página web en la que se recopilan sus proyectos más controvertidos. En la web, la formación política denuncia las presuntas irregularidades y sobrecostes de sus trabajos, sobre todo en la comunidad valenciana. El arquitecto reclama en la demanda judicial 600.000 euros por daños a su honor. El próximo día 13, un juzgado de Valencia decidirá si la web debe cerrar o no de manera cautelada.